¡Bienvenidos ciclistas! Hoy descubriremos por qué subir colinas sentados es la clave para un mejor rendimiento. Te daremos 5 razones fundamentales que cambiarán tu forma de enfrentar las subidas. ¿Preparados para mejorar? ¡Vamos allá! Apoyo biomecánico Estar sentado durante la subida ofrece un apoyo biomecánico, al permitir que el ciclista use el sillín como un punto de apoyo adicional para generar fuerza. Esta posición facilita el uso efectivo de los músculos glúteos y los isquiotibiales, además de los cuádriceps, lo que resulta en una distribución más equilibrada del trabajo muscular. Este equilibrio puede prevenir el sobreuso de ciertos grupos musculares y disminuir el riesgo de lesiones. Distribución del peso y tracción Al subir colinas sentado, la distribución del peso sobre la bicicleta se optimiza de manera que aumenta la tracción en la rueda trasera. Esta tracción mejorada es crucial para evitar el deslizamiento, especialmente en superficies inclinadas o en condiciones de baja adherencia. Mantenerse sentado asegura que el peso se mantenga centrado sobre las ruedas, permitiendo así un mejor control y estabilidad, lo cual es esencial para superar pendientes pronunciadas de manera eficaz. Eficiencia energética Desde el punto de vista fisiológico, permanecer sentado al subir una colina permite a los ciclistas mantener una cadencia más constante y un uso más eficiente de su energía. Al estar sentados, los músculos de las piernas pueden generar potencia de manera más sostenida y eficiente, utilizando predominantemente el sistema aeróbico, lo que reduce la fatiga muscular en comparación con estar de pie, que tiende a involucrar más al sistema anaeróbico y puede llevar a un agotamiento más rápido. Mejor oxigenación y respiración La posición sentada favorece una mejor capacidad pulmonar y facilita la respiración, al permitir que el diafragma se expanda completamente. En contraste, la posición de pie puede comprimir el abdomen, dificultando la respiración profunda y, por lo tanto, la oxigenación óptima. Una buena oxigenación es vital para el rendimiento muscular sostenido, especialmente durante esfuerzos prolongados como la ascensión de colinas. Estrategia para el largo plazo En eventos de larga distancia o durante entrenamientos extensos, mantenerse sentado al subir colinas conserva energía y reduce el desgaste muscular, lo que puede ser crucial para mantener un buen nivel de rendimiento a lo largo de la actividad. Esta estrategia permite a los ciclistas gestionar mejor su esfuerzo y sus recursos energéticos, posibilitando un rendimiento óptimo durante toda la duración del evento o la ruta. En resumen, subir colinas sentado no solo mejora tu eficiencia y resistencia, sino que también protege tu mecánica corporal y optimiza el uso de energía. Estas cinco razones clave te ayudarán a enfrentar los retos ascendentes de manera más efectiva. Sin embargo, esto no significa que no debas pedalear de pie. Pedalear de pie ofrece múltiples beneficios, incluyendo un aumento en la potencia y velocidad, alivio de la fatiga muscular por distribución del esfuerzo, mejora en la circulación sanguínea y un incremento en el gasto calórico. Además, contribuye al desarrollo del equilibrio y la coordinación y añade variedad a las rutinas de entrenamiento. Antes de irte, no olvides compartir este video con otros ciclistas. Suscríbete a nuestro canal para más consejos útiles. Y déjanos un comentario con tus experiencias subiendo colinas. ¿Te ha funcionado la técnica de subir sentado? Queremos saber de ti. Sigue pedaleando y hasta la próxima.